He tenido la suerte de que muchas veces me han invitado a contar mi experiencia. Y hoy día quería hacer algo distinto. Quería contar cómo este recorrido, gracias a personas espectaculares, me ha llevado hasta acá, con muchos fracasos, con muchos logros. Pero nosotros estamos generalmente acostumbrados a contar nuestro éxito. Y muchas veces se nos olvida que esos éxitos son gracias a miles de personas que de manera silenciosa te fueron acompañando en el camino. Entonces hoy día quiero hacer un tributo a aquellas personas que han sido fundamentales en mi vida para tener la suerte de poder emprender para el mundo. Por ejemplo, yo creo que no existe el emprendedor iluminado. Todos conocen al personaje que está ahí. ¿Verdad? Ese personaje era un ser genial, espectacular, era. Pero ese personaje, si no hubiera sido gracias a sus dos socios, jamás hubiera logrado lo que logró hasta el momento. Yo tuve la suerte y el privilegio de conocer a este otro personaje, que probablemente muchos de ustedes lo conocen. Tuve el privilegio de llevar el techo para toda América Latina. Fui director social de Techo para mi país, donde me tocó ir a vivir y a visitar la realidad de más de 10 países de América Latina, cuando el techo solo existía en Chile. Estuve desde el 2004 al 2007 como director social del techo en diferentes países. Trabajando con miles de voluntarios, construyendo miles de casas, expandiendo el techo en diferentes países. Y con orgullo puedo decir que durante esos tres años pudimos construir 5.000 viviendas, movilizar a más de 30.000 voluntarios, instalar el techo en 10 países. Pero si no hubiera sido por el liderazgo, por la visión de Felipe, jamás lo hubiéramos logrado. Yo todavía tengo una historia que es espectacular. Cuando estábamos partiendo el techo en otros países, postulamos un fondo internacional y nos ganamos 4 millones de dólares. Entonces yo fui feliz a contarle a Felipe la gran noticia. Y llega y me dice, voy a cerrar el techo. Es muy penca lo que estamos haciendo. Las familias no se merecen esto. Yo estaba realmente emocionado y al final el mensaje que me estaba pasando Felipe era seamos ambiciosos, soñemos, acabemos con los campamentos, pidamos más perdón y menos permiso. Y eso fue a mí lo que me quedó grabado para siempre. El techo obviamente fue una gran escuela. Porque me hizo darme cuenta que todos los privilegios que yo había tenido en la vida tenía que devolverlos de alguna manera. Y con alegría, con empatía, sin resentimiento. El techo fue la escuela que me ha ayudado, obviamente, o una de las escuelas que me ha ayudado a emprender y a seguir emprendiendo para el mundo. Después del techo, conozco a otro gran personaje, a mi socio Pedro Traverso, que es el que está ahí, el con cara de pavo. Pedro tuvo la gran generosidad de que cuando late todavía ni existía, de un día llamarme y me dijeron, yo sé que a ti te va a interesar este día. Yo no lo conocía. Y me llama por teléfono y a los diez minutos me dice, ¿queréis ser mi socio en esto? Era el 2008. ¿Y por qué? Porque él sabía que había algo que iba mucho más allá de nuestros sueños personales, que era demostrar que la empresa podía ser un motor de cambio. Y mi primera experiencia con el mundo empresarial fue con late. Pedro perfectamente podría haber tomado la decisión de que late fuera su historia. Pero tuvo la generosidad de invitarnos a un grupo de personas a construir un sueño común. Y después de cinco años late, podemos decir con mucha alegría que hemos donado más de 750 millones de pesos a más de 40 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para erradicar la pobreza. Hemos generado alianzas con la comunidad de organizaciones solidarias, con grandes empresas de retail y ahora en pocas horas más parto a Colombia con una de las misiones de montar late en Colombia. Y por lo tanto, el segundo aprendizaje fue mi agenda personal no es nada al lado de una agenda colectiva y de un sueño común que podemos construir entre muchos. Este otro personaje extraordinario, el Noni. El Noni tuvo la genial idea de demostrar que los agentes de cambio tienen que contar la historia de manera entretenida y de manera masiva. Y el año 2013, el Noni con otro amigo, con Juliano Huarte, el fundador de Social Lab, me llaman y me dicen queremos hacer un festival y queremos que tú, con Sistema E, sean de los organizadores. Fundemos el Festival FIS. Nuevamente, el FIS va mucho más allá de mi agenda personal. Entonces yo obviamente me agrandé y dije, yo venía llegando a Nueva York, de recibir un reconocimiento de Bill Clinton, de la Clinton Global Initiative. Entonces llegué, no conocí al Noni Magrande, le mostré el diploma firmado por Bill Clinton, le dije, voy a traer a Bill Clinton. Obviamente, era mentira. Julián, de Social Lab, dijo, yo voy a traer a los Rolling Stones y los voy a poner en la Alamea. Pero empezamos a soñar. Y ahí lo que fue impresionante, que empezamos a invitar y invitar y invitar organizaciones. Y el primer año del FIS, éramos más de 50 organizaciones del mundo del emprendimiento y la innovación social, trabajando por una causa común. Para demostrar que existen cientos de millones o cientos de miles de rockstar que no son los músicos. Que son los emprendedores sociales que están tratando de cambiar el mundo. Hemos tenido, en cuatro años, empezamos con el FIS en Santiago. El año pasado hicimos el FIS en seis ciudades, en cuatro países, y este año lo vamos a hacer en 13 países. Más de 300.000 personas han tenido la experiencia de vivir el FIS. El año pasado, por ejemplo, lo hicimos en Santiago del Parque Padre Hurtado, donde participaron 40.000 personas. Este año lo vamos a hacer en el Parque Araucano, Santiago, en Antofagasta, en Rapanui, en Viña, en Lima, en Montevideo, en Buenos Aires, en Los Ángeles, California. Y donde más de 1.000 emprendedores sociales han tenido la experiencia de subirse al escenario, de contar su historia y de movilizar personas para que aquellas personas digan yo también puedo ser un agente de cambio. En el mundo tengo dos opciones en la vida. O hacerme cargo o hacerme el hueón. El FIS lo que busca es que nos hagamos cargo. Y desde el 2012 tuve la suerte de conocer en el camino a estas tres personas notables. Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclo, María Emila Correa, socia de Triciclo, que trabajó mucho tiempo en la empresa Natura, y Pedro Tarac, argentino, que también tiene dos empresas. Una de hierba mate orgánico que regenera comunidades de las zonas más pobres de Paraguay y Argentina a través de la producción de mate. Y los cuatro teníamos la inquietud de que sentíamos y teníamos la convicción de que la empresa podía ser el principal agente de cambio. Que la empresa era el principal aliado para dar solución a aquellos problemas sociales y ambientales. Entonces yo venía con la historia de LATE, Gonzalo con la historia de Triciclo, María Emilia con la historia de Natura, Pedro con la historia de Guayaquí. Y por casualidades de la vida escuchamos de las empresas B un fenómeno que venía emergiendo hace tiempo en Estados Unidos y partimos a Nueva York. Partimos. Jugados con que teníamos que traer este modelo a América Latina, regalárselo al mundo. Ahí yo renuncio en lo que estaba, por suerte mi señora tenía un trabajo, entonces nos jugamos para emprender. Yo estuve como nueve meses tratando de sacar adelante el sistema B con mucho apoyo. La mani quedaba embarazada, me dejó pánico, trastorno obsesivo compulsivo, psiquiatra, remedio, de todo. Pero los niños siempre llegan con marraqueta y logramos que el sistema B se materializara. Y hace un recorrido impresionante para los que no saben, el sistema B es una organización que busca redefinir el sentido del éxito en la economía promoviendo las empresas B, empresas con fines de lucro donde el propósito no es solo maximizar la utilidad sino que es generar impactos sociales y ambientales. COA, por ejemplo. Pero también empresas que se destacan por sus prácticas y que esas prácticas de a poco van sintiendo que no son suficientes. Empresas que no necesariamente venden un producto, un servicio para resolver una problemática sino que se destacan en sus prácticas laborales, en sus prácticas ambientales, en la relación con los proveedores y quieren ir un poco más allá. Entonces el corazón de la empresa pasa a ser el generar un impacto positivo en las personas y en el medio ambiente. Y de a poco el equipo va creciendo nuevamente porque este no era el proyecto de Juan Pablo, no era el proyecto de Gonzalo, no era el proyecto de la María Emilia, no era el proyecto de Pedro. Era un proyecto que tenía que tener cabida millones de personas. Entonces vamos creciendo y creciendo y cada vez se va incorporando más gente de diferentes países. Partimos en Chile en 2012 y hoy día ya somos cientos de personas de más de 10 países de América Latina. Todos jugados por una causa común y intentando demostrar desde el ejemplo que la empresa puede dar solución a los principales problemas sociales y ambientales y trabajar de la mano con las fundaciones, con el Estado, con la ciudadanía porque lo que nosotros hacemos si lo hacemos solo jamás vamos a lograr en poco tiempo dar solución a aquellas problemáticas. y yo no quiero que mis nietos vivan mejor que yo. Yo quiero que mis padres vivan mejor que yo. Yo quiero que mis amigos vivan mejor que yo. Entonces yo al menos tengo ese sentido de urgencia que no solamente las nuevas generaciones tienen que vivir mejor que nosotros sino que nosotros mismos. No es justo para nosotros mismos y para gran parte de la población que vivan en las condiciones que viven. Y hoy día el mejor invento que ha creado la humanidad para acelerar la solución de esos problemas es la empresa. Ya estamos en 10 países hay más de 320 empresas B que se han sumado en América Latina hay más de mil personas que son multiplicadores B cualquier persona que quiere ser un promotor un agente de cambio hay miles de empresas midiéndose y también hemos cambiado políticas públicas. Y dentro de estos privilegios de las personas notables que me he encontrado en la vida obviamente están mis padres los incondicionales que están ahí que me da risa pero me toca hablar y siempre mi padre el primero de la fila sacando fotos y y tuve la suerte de tener incondicionales que me han acompañado que han creído y que se la han jugado para que pueda seguir cumpliendo mis sueños como decía Carlos obviamente mis amores mi compañera de vida la amane con mis niños que también en los momentos más de crisis ha sido la que la que me ha empujado y por qué digo esto porque he sido un privilegiado he sido un privilegiado que tuve la suerte de tener una familia espectacular que mis viejos se la jugaron para que tuviera la mejor educación posible viviendo una vida muy ajustera y apretada de presupuesto pero que la educación era lo más importante para que pudiera participar de causas sociales y que me conectara con personas tuve la suerte de tener redes tuve la suerte de tener amigos y probablemente mis hijos que son ellos dos que probablemente van a ser futuros emprendedores yo estoy seguro que también van a tener la suerte de poder emprender si es que quieren pero esa suerte esa suerte la tiene solamente el 3% de la población de América Latina y es una injusticia solamente el 3% de la población de América Latina nació en el lugar correcto para emprender solamente el 3% de la población de América Latina tiene acceso a redes tiene acceso a talentos y tiene acceso a conocimiento si tú y esas son las ciudades las grandes ciudades Santiago Sao Paulo Medellín Buenos Aires si tú no naciste en esas ciudades las probabilidades de ser un emprendedor exitoso se reducen infinitamente entonces estamos dando una pelea mucho más grande y acá para terminar quiero contar la historia de dos amigos Thomas Kimber emprendedor extraordinario creativo que tiene que hacerse amigo acá de COA porque también lo que hace es trabajar con el mar con los pescadores con personas en situación de pobreza en situación de cárcel y redefinir el sentido del éxito de la moda a través de una causa social pero Thomas ha tenido la suerte perdón voy a me adelante ambos son chilenos ambos dejaron su estudio ambos tienen la misma la diferencia es que Thomas es de Santiago y ha tenido acceso a todas estas cosas que no las voy a leer Jorge es de Copiapó un genio que se demoró dos años en instalar su laboratorio que se tuvo que ir a diez horas de la ciudad dejar a su a su hijo para poder hacer realidad este sueño que probablemente no tuvo las redes que tuvo Thomas y ambos son extraordinarios eso le pasa al 97% de la población que no tiene acceso a redes no tiene acceso a conocimiento y no tiene acceso uy perdón y no tiene acceso a talentos pero todavía duele en el alma que no se nos olvide porque hacemos lo que hacemos eso es lo más importante todos vinimos a jugar un rol en el mundo que no nos sea indiferente un niño en situación de pobreza no nos puede ser indiferente que no nos sea indiferente una familia que vive en esas condiciones yo tuve la suerte trabajando en el techo de conocer a familias maravillosas y esa foto la saqué hace 12 años en un campamento gente que vivía con mucha alegría pero ojalá que nunca se nos olvide que hay mucha gente que vive en estas condiciones esto es la chimba esa gente que está ahí tiene carpa a 20 metros donde viven y ellos para poder comer comen de ahí o buscan material para venderlo yo los invito a que vayan a la chimba entonces la pelea que estamos dando de emprender para el mundo de emprender para el mundo es para que ojalá algún día estas personas vivan en mejores condiciones es un imperativo moral que más personas tengamos la suerte de emprender para el mundo es un imperativo moral que las universidades que las políticas públicas que las grandes empresas y que nosotros el 3% de la población que hemos tenido la suerte de emprender que ayudemos a otros que sean emprendedores para el mundo porque todavía nos queda un largo camino en la solución de grandes problemas sociales y ambientales y la invitación es que tomemos una decisión y esa decisión sea o hacernos cargo o hacernos los huerones yo prefiero hacerme cargo muchas gracias aplausos